Ahí está grabando Sudo de nervios de pensar Que pudieran tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gusta amanecer pensando Que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Sabes que amor Todo me gusta de ti Muchas gracias Me gusta tu estilo Me dio despista De pecado Pecado fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo ya Cuanto me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando Que me quieres Lo que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando Me gusta amanecer pensando Que me quieres Soñarte si soy el mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti ¡Vamos! 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 de compañía.